Música Hola soy FJ y hoy les traigo la entrega número 2 de la colección de los carros de combate de la segunda guerra mundial en escala 1.43 al Panzer Jaguar Tiger P L Span de Alemania del 44 Música Bueno vamos a ver el fascículo de esta entrega número 2 de la colección de los carros de combate de la segunda guerra mundial en escala 1.43 nos encontramos al tremendo Panzer Jaguar Tiger P L Span de Alemania del 1944 vamos a ver a este tremendo caza tanque contado con unos cañones realmente de gran poder para destruir lo que son los carros de combate los carros enemigos los tanques un emblemático caza tanques de lo que es Alemania imagínense que para destruir los tanques tiene que tener una potencia impresionante en el cual contaban los cañones siendo uno de los tanques más temidos y de gran tamaño de Alemania vamos a ver acá al Panzer Jaguar Tiger todas las son las características y las fichas técnicas de este imponente carro de combate vamos a ver acá los tipos de tripulación las dimensiones y el especial ese tremendo cañón con este gigante como dice acá de gran potencia pero su mayor debilidad era su escasa movilidad y lo hacía en blanco fácil para los ataques aéreos y vamos a ver en lo que son las historias de la segunda guerra mundial nos encontramos a la emblemática batalla de Stalingrado donde la conquista de este lugar tenía un gran valor táctico simbólico por su ubicación y por lo que es la industria que contaba en esa ciudad y todo lo que es referido a la batalla de Stalingrado una batalla como digo de la más emblemática de la zona guerra mundial entre los que son los alemanes y la unión soviética esta batalla como dice acá causó más de dos millones de bajas en ambos bancos junto con la de normandía esta vez en la más recordada todo por ese lugar tan estratégico y sumamente táctico que contaba la ciudad industrial Stalingrado cuya importancia radicaba en el nudo industrial perroviario y puerto fluvial acá pasó este gran fascículo con mucha información de lo que son los tanques y la segunda guerra mundial ya vamos a pasar a ver al imponente Panzer Jagger Tiger PL Fan de Alemania del 44 en nuestra base giratoria bueno vamos a ver la entrega número 2 de la colección de los carros de combate en escalón 43 de la segunda guerra mundial bueno vamos a ver la entrega número 2 de la colección de los carros de combate en escalón 43 de la segunda guerra mundial PL Fan de Alemania del 44 en nuestra base giratoria vamos a ver que este tanque está realmente impresionante está realmente muy bien logrado con todas las especificaciones todos los detalles está realmente genial estos vehículos blindados aporazados ya los tanques son tremendos imagínense estos tanques cazacarros de combate el poder de destrucción era realmente brutal con este cañón tremendo que contaba vamos a ver acá todos los que son los detalles el camuflado de la pintura está realmente genial todo muy bien representado en la parte trasera emblemático tanque alemán del 44 acá vemos lo que son las orugas las ruedas y el imponente cañón el cañón el 71 de 88 milímetros que podía perforar a 165 milímetros de acero a 1000 metros la verdad impresionante acá en lo que podemos ver que lo podemos dirigir y apuntar tanto en la posición frontal como aérea estos carros de combate este precisamente el elefant era impresionante el poder de destrucción que tenía pero tenía muy buena protección pero muy baja y escasa movilidad lo cual lo hacía sus efectivas de recibir ataques aéreos vamos a ver cómo podemos mover el cañón y dejarlo puesto en la base está realmente genial en la base podemos ver el nombre del modelo con todos los datos y la batalla disputada podemos ver a cada parte de atrás que está realmente genial estos ataques hechos en 10 casos en plástico metal inyectado y hechos en escala 143 en una escala más grande y lo de 172 se pueden obtener resultados y detalles realmente increíbles está realmente imponente este panzer tiger elephant está realmente asombroso un emblemático carro utilizado por los alemanes en la segunda guerra mundial y yo por supuesto que se los recomiendo bueno este ha sido el panzer jagger tiger p elephant de alemania de 1944 la entrega número 2 de la colección de los carros de combate de la segunda guerra mundial espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y de like si quieren me ayudarían mucho nos vemos en el próximo vídeo